Hola, mi nombre es Alba María Martínez Sala, soy investigadora profesora de la Universidad de Alicante y a continuación haré una breve presentación del artículo El paradigma relacional en las estrategias de las organizaciones de marketing de destinos, interactividad y función social en las web turísticas oficiales, publicado en coautoría con los doctores Juan Montserrat Gauchi y Concepción Campillo Alhama en la revista Latina de Comunicación Social. Esta investigación analiza el grado de interactividad de las páginas web turísticas oficiales de los principales destinos de sol y playa españoles, dada su importancia en la consecución de una comunicación bidireccional. Del mismo modo, se evalúan aspectos relativos a los medios sociales y a la web social, igualmente necesarios para lograr esa comunicación bidireccional a partir de la cual establece relaciones con sus públicos. En ambos casos, se recurre a un análisis de contenido y funcional de una serie de indicadores que proporciona información descriptiva de su estado y una puntuación que permite un análisis comparativo. Los resultados muestran importantes deficiencias en el ámbito de la interactividad, pero una notable evolución en lo que respecta a los medios sociales y herramientas de la web social. Del mismo modo, señalan una serie de buenas prácticas en orden a favorecer los aspectos relacionales de los sitios web turísticos oficiales, herramientas imprescindibles en las estrategias de marketing y comunicación turística. Muchas gracias.